Transitamos la última parte de nuestro programa, volvemos al marco del primer Congreso Internacional de Hidroponía, un espacio de capacitación que se desarrolló hace algunas semanas atrás en Córdoba Capital. Continuamos analizando parte de lo que se está haciendo con esta producción en nuestro país. Cuando analizamos el mercado, básicamente cómo lo ven al mercado argentino en cuanto a la posibilidad de expansión, en cuanto a la cultura de consumo, ¿tienen referencia del movimiento de la hidroponía en otros mercados mundiales en cuanto a porcentajes de penetración en los mercados de consumo? No tengo el dato en porcentajes, sé que como características en Brasil puntualmente, que es por ahí, en mi caso particular, el referente más importante, porque estoy produciendo en una zona con clima muy similar a lo que es Brasil, sé que ellos tienen una distribución bastante homogénea de productores hortícolas y no hay una concentración de productores en zonas específicas, sino que están muy, muy bien distribuidos, tienen una distribución muy federal y en el caso de Argentina tenemos la suerte de que es una técnica que puede acompañar un poco las nuevas filosofías en cuanto al consumo, las nuevas demandas que hay, las nuevas generaciones que quieren un cultivo más limpio, un cultivo que sea más amigable con el medio ambiente. Así que esa es quizá una de las potencias más grandes que tiene la hidroponía como técnica, poder acompañar todas esas nuevas tendencias y en cuanto al mercado, uno de los grandes desafíos que tenemos como asociación es tratar de hacer un fuerte trabajo para desarrollar la demanda. Nosotros como hidroponistas naturalmente conocemos la técnica y conocemos los productos, pero nos sigue sorprendiendo por ahí cuando vamos a hablar a los grandes centros de consumo, hay gente que no conoce, dice la lechuga hipoalergénica, o no saben de qué se trata y qué beneficios tiene. Así que tenemos un gran desafío como asociación para tratar de hacer un trabajo muy fuerte comunicacionalmente para poder llevar esta técnica de cultivo a toda la gente y que la gente conozca qué es lo que está consumiendo. Así que por supuesto que muy agradecido por esta nota, por esta convocatoria, por este acompañamiento a este congreso y creo que es una de las acciones que tenemos que promulgar y promover para conseguir ese objetivo que te he comentado. ¿Hoy cuántos productores hidropónicos hay en la Argentina? ¿Tienen cuantificados? ¿Tienen este número? El relevamiento del censo que hicimos por parte de la asociación en el 2003 nos dio 165, pero en la inscripción que hemos tenido en el congreso ya tenemos cerca de 267, una situación así. Estamos esperando que nos respondan el censo para poder empezar a cuantificar. Viste que algunas veces nos pasa que a lo mejor tenemos miedo y no respondemos porque, bueno, ¿qué va a pasar con los datos? Básicamente esos datos los utilizamos para saber dónde estamos y empezar a dirigir acciones que sean de formación específicamente para cada uno de los productores. Como toda producción se desarrolla dentro de un contexto determinado, dentro de un contexto país, si tuviese que analizar potencialidades y no diría limitaciones, sino cuestiones a trabajar hacia el futuro, hacia adelante para consolidar la hidroponia, ¿cuáles serían? La hidroponia es una empresa de capital intensivo, o sea, tiene una barrera de ingresos porque hay una inversión importante, producimos bajo cubierta y eso requiere de una inversión importante, creo que el acceso a la posibilidad de financiamiento por parte de los productores. Pero el mayor trabajo, yo le digo, es evangelizar a la gente para que aprendan a entender los beneficios que tienen de consumir una lechuga hidropónica. Primero, vos podés, como la entregamos con la raíz, vos la ponés en tu heladera y es como si tuvieras la quinta dentro de tu heladera. Vos sacás la planta y la vas consumiendo en función a las propias necesidades que vayas teniendo. Segundo, tiene todo un proceso de inocuidad que te da la seguridad de que lo que estás consumiendo nunca ha tenido ningún otro tipo de riego que no sea el de con agua potable. Después de 20 años de producción, que es tu historia en sí misma, ¿qué le dirías a alguien que está por iniciarse en la actividad? Que empiece y haga las pruebas, que practique en su casa, que se equivoque muchas veces en chiquitito y después empiece a pensar en mucho más grande y que nunca se olvide de dónde va a colocar su producción, que es súper importante, que por ahí se estructuran proyectos sin tener mercado. Y después es donde empiezan a aparecer los fracasos y es la mayor tristeza porque es gente que por ahí destinó todos sus recursos a un proyecto empresarial que no encuentra mercado y empieza a encontrarse los tropiezos. Entonces, empezar por el revés. Aprender y conocer bien el mercado y después por el otro lado aprender la técnica en su casa o en donde sea, produciendo y equivocándose para después empezar a crecer. El mensaje para quien quisiese iniciarse en la actividad, ¿cuál sería de tu parte? Que todo el mundo está abierto a involucrarse, hay que estudiar, hay que ser perseverante, hay que conocer, arrancar de a poco porque primero hay un elevado costo de inicio que es la inversión inicial, pero yo arranqué en mi casa haciendo un metro por un metro de raíz flotante y conociendo el producto y así de a poco se va creciendo, pero el que se quiere iniciar, el sol sale para todos y hay mucho mercado para... Cuanto más estemos, más alta se la vara y más damos a conocer el producto y más gente lo va a querer consumir. Entonces, cuanto más quieran sumarse, bienvenido sea, mejor es. ¿Cómo percibís el mercado hacia adelante en función de la cultura de alimentación de nuestro país, en función de lo que busca el consumidor, hay una potencialidad ahí para seguir creciendo? Yo creo que hay mucha potencialidad porque el consumo de hortalizas es muy grande, la hortalizas de hojas es importante, no es más importante que el consumo en Brasil o en otros lugares porque en sí consumimos mucho menos vegetales que en otros países, pero el consumo está y la gente empieza a tomar conciencia de la importancia. Hay un montón de conceptos que es importante. Yo puedo decir que yo soy la cara visible del producto que yo desarrollo, entonces pueden saber que Sergio está por detrás de mi oreja y muchas veces cuando vos vas a una verdulería, pedís una lechuga y no sabés de dónde vino, si vino de La Plata, de Mendoza o qué, y quién la produjo. Entonces, el caso de la hidroponía es esa importancia de saber que el productor lo podés conocer con nombre y apellido. Indudablemente, la denominación de origen marca todo el recorrido de una manera perfecta en la hidroponía. Sergio, estamos cerrando este congreso, ¿cuándo se viene el próximo? Les preguntamos y el próximo lo vamos a hacer el año que viene, en el 25, seguramente en la misma fecha porque es la época en que estamos mucho más tranquilos y luego a partir de ahí vamos a ir cada dos años. La idea es ir alternándolo con el Congreso de Brasil, ¿no? Claro, la idea es ir alternándonos con el Congreso de Brasil. Existía la necesidad de todos los hidroponistas de habla hispana que tuviéramos un congreso y nos pudiéramos encontrar para conocernos. Lo manifestaba la gente de Chile, la gente de Bolivia y bueno, hemos logrado y hemos también de una manera muy importante establecido que Córdoba va a ser siempre la sede del Congreso de Hidroponía. ¿El mensaje final para los que vinieron, para los que apoyaron esta primera edición? El agradecimiento de haber querido compartir, de haber asistido y de mostrar toda esta predisposición a aprender, a conocer y el cariño que nos han brindado a nosotros porque realmente ha sido tres jornadas impresionantes. Felicitaciones, seguramente nos veremos al año que viene. Seguramente, muchas gracias por todo. Final de nuestro programa con este último tema. Nosotros estamos concluyendo nuestra edición. Les agradecemos por su compañía. Antes de dejarlos, les recordamos nuestras redes sociales. Nos podemos volver a encontrar ahí y en esta pantalla les proponemos reencontrarnos dentro de siete días como hacemos habitualmente para seguir hablando del trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más. Nos vemos en una semana. ¡Gracias!